En el video pasado hablamos acerca de las diferencias de temperatura en Mercurio y Venus Hoy toca hablar de otro misterio sobre estos dos planetas ¿Por qué Mercurio y Venus no tienen lunas? ¿Qué tal amigos de ciencia? Yo soy Elin, el ingeniero Y hoy hablaremos de Mercurio y Venus Otra vez Comencemos Mercurio y Venus son los dos planetas más cercanos al Sol Y junto a la Tierra y Marte forman parte de los planetas rocosos del sistema solar Estos cuatro planetas tienen muchas similitudes tanto en su tamaño como en su composición Pero la Tierra y Marte tienen algo que Mercurio y Venus no tienen Lunas Los planetas rocosos son más pequeños que los planetas gigantes gaseosos Tienen menos masa y una fuerza de atracción gravitacional muy débil Es por esta razón que lo más normal es que este tipo de planetas no tengan lunas Los astrónomos han dado tres opciones para explicar cómo es que planetas tan pequeños tienen satélites naturales Una, por captura Cuando un asteroide pasa cerca de un planeta, este es atraído por su fuerza de gravedad Y con el tiempo el asteroide queda orbitando el planeta como un satélite natural Esto es justo lo que pasó con los satélites naturales de Marte Phobos y Deimos Los cuales fueron capturados por la gravedad de Marte Sin embargo, hoy se sabe que Phobos se está acercando cada vez más a Marte Y con el tiempo chocará contra este como un meteorito Y Deimos se está alejando y lo seguirá haciendo hasta que un día salga de la atracción gravitacional de Marte Dos, por impacto En este caso el planeta sufre un impacto contra otro cuerpo masivo Esto provoca que parte del material original del planeta salga disparado al espacio Formando un anillo de asteroides que con el tiempo se agrupan formando un satélite Este es el caso de nuestro planeta Nuestra luna se formó así Y si quieres saber más a detalle sobre la formación y la composición de la luna Te recomiendo este video de aquí ¡Córrele! ¡Ve a verlo! ¡Córrele! Tres, por formación simultánea En este escenario la luna se forma simultáneamente con el planeta del material sobrante Que queda en los anillos de acreción alrededor del planeta Y siendo así, Mercurio y Venus pudieron haber pasado por cualquiera de estas tres etapas en el pasado En el caso de Mercurio pudo haber tenido un pequeño satélite natural que se formó junto con él Pero debido a los tirones gravitacionales ejercidos por el sol Este se fue alejando de Mercurio hasta abandonar su órbita O bien, se fue acercando hasta chocar contra Mercurio dejando a este planeta sin satélites naturales El caso de Venus es un poco más complejo Venus pudo haber tenido un satélite natural formado por la materia resultante de un impacto Y con el paso de los años, este satélite se fue alejando de Venus hasta abandonar su órbita Esto es justamente lo que está pasando actualmente con nuestra luna La cual se aleja al menos 3 centímetros al año Millones de años después, Venus sufriría otro impacto descomunal El cual invertiría su órbita El material resultante formó una segunda luna La cual se fue acercando poco a poco hacia el planeta Provocando en Venus un tercer impacto Dejándolo sin satélites naturales ¡Wow! Pobrecito Venus, 3 impactos Si crees que has tenido un mal día, solo recuerda a Venus Como vemos, que la Tierra y Marte tengan lunas es de hecho algo extraño Dentro de millones de años, tanto Marte como la Tierra perderán sus satélites naturales Y entonces, ya no nos parecerá extraño que Venus y Mercurio tampoco tengan Quizá para ese entonces la humanidad ya haya abandonado la Tierra y se encuentre explorando otros mundos Recordando a esos 4 planetas sin satélites naturales Como los vecinos de la cuna donde nació la humanidad Muchas gracias y eso es todo por mi parte Adiós